Vivir la traición en carne propia, ¿me entiendes? Yo sé lo que es darle la mano a un hermano, abrirle las puertas de tu casa, calmarle el hambre, ayudarlo en sus momentos difíciles, regalarle tu cariño y tu amistad y tu tiempo, que es lo más importante, para que te pague con traición y deslealtad. Pero al final del día uno aprende a oregar con eso, ¿sabes? Porque los falsos son falsos desde que nacen, pero los leales son leales hasta que se mueren. Es una realidad. Gracias.